En otro orden de cosas, los ayuntamientos de Níjar y Bícar se han adherido a esta iniciativa que persigue formar a emprendedores y empresarios en habilidades digitales bajo el título Se Digital. Su responsable en Andalucía nos cuenta la iniciativa. Desde Andalucía Compromiso Digital, como me imagino sabréis, es un programa que, gracias al apoyo de voluntarios, conseguimos llevar las nuevas tecnologías a municipios de más de 20.000 habitantes, haciendo labores de acompañamiento a ciudadanos y a personas que trabajan en el ámbito empresarial para que tengan un primer acercamiento a las nuevas tecnologías y puedan tener una mejor capacitación en competencias digitales, la incorporación como mecenas de Oran supone el refuerzo de todo lo que es la labor de apoyo de las empresas privadas dentro de este cometido y, principalmente, vamos a empezar colaborando con ellos en un programa que se llama Se Digital. Una idea que parte de la Escuela de Organización Industrial y Oran, colabora la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a través del programa Andalucía Compromiso Digital, mediante la que se formará emprendedores y empresarios locales en competencias digitales.